Con el propósito de cuidar el medio ambiente y con el gran objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra población, la empresa de comunicaciones Sembrador presenta el segundo circuito turístico de la provincia Daniel Carrión, Región Pasco, para el Perú y el Pinto. Una nueva maravilla que todos debemos conocer, donde apreciará la hermosa laguna de Chichurraquina y la Isla del Amor, el Complejo Arqueológico de Tuchihuahín en el Centro Poblado de Pampanía, el Complejo Arqueológico de Picuch en el Centro Poblado de Chango, el Complejo Arqueológico de Chaupichancha en el Centro Poblado de Antapirca y los Cerros Trillizos, la zona arqueológica del Centro Poblado de Tangor, las Cabezas Clava en el Complejo Arqueológico de Chahuín en el Centro Poblado de Chaupimaracá, el Mirador de Axtocoto en el Distrito de San Pedro de Pillao. Además, apreciaremos sus festividades y costumbres de algunos pueblos, degustaremos sus platos típicos, muy nutritivos, sus diversos climas, con una espesa vegetación. Acompáñenos a apreciar a más de 22 comunidades. ¡Bienvenidos! Para que usted pueda visitar esta nueva maravilla, se tiene que llegar a la ciudad de Cerro de Pasco, que es denominada Capital Minera del Perú, donde la explotación minera en esta parte del Perú, como se demuestra, no trajo un buen desarrollo, sino lo que trajo es contaminación, desaparición de lagunas, como Laguna de Llenamate, Laguna de Kiulacocha. Son lagunas muertas y la Laguna de Patarcocha ya desaparecida. Los cerros artificiales que cada vez crecen con minerales extraídos desde las profundidades de los sojabones de las minas y del tajo abierto. Con el sopro del viento, en esta altura contaminan el agua, los pastos verdes y el medio ambiente. Consecuencia de ello, se han registrado a varias personas con el plomo en la sangre, y los más perjudicados son los niños. Pasamos por las calles estrechas que están en el distrito de Chaupimaraca, donde se encuentran diversas instituciones educativas, como también la Municipalidad Provincial de Pasco. Así, tomamos la carretera con dirección a la provincia de Daniel Carrión.